este vídeo grabándole otro refil no tiene levantamiento lleva más de un mes no tiene levantamiento estoy tocando las uñas para que vean este vídeo no está editado es real no estoy mintiendo porque una me pregunto que si esto era fake y no es fake este es mi refil no levantamiento este es el resultado de las uñas de ellas naturales quédate ahí para hacérmelo quédate ahí para hacérmelo